Cuando las horas se me van Sin mirarte Me desespero Y es que me muero Por buscarte ¿Qué tienes tú? En tu mirada En tu cuerpo Y en tu piel Tienes dos labios Para hacerme Estremecer ¿Será que estoy enamorado? Y no me había dado cuenta ¿Será que era por tu belleza? Y me había perdido La cabeza ¿Será que estoy enamorado? Pues tienes tantas cosas bellas Mi corazón es quien te habla Mi reina ¿Será que estoy enamorado? Y no me había dado cuenta ¿Será que era por tu belleza? Y no me había dado cuenta Y no me había dado cuenta ¿Será que estoy enamorado? Y no me había dado cuenta Y no me había dado cuenta Y no me había dado cuenta Y no me había dado cuenta